Obelio Jiménez Machado, alcalde del municipio de La Jagua de Ibirigo Cesar, solicitó a la sala de selección de tutelas de la Corte Constitucional revisar los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Cesar y por el Consejo de Estado, en segunda instancia, en los que ordenan suspender el proyecto denominado Botadero El Palomo. El día de ayer enviamos un oficio a la Corte Constitucional pidiéndole que revisara de manera excepcional un fallo que emitió en primera instancia el Tribunal Administrativo del Cesar y en segunda instancia el Consejo de Estado lo ratificó. Este fallo le concede unos derechos a la comunidad yupa y que realmente, para nuestro parecer, perjudica notablemente al municipio de La Jagua de Ibirigo porque esto tiene unas implicaciones muy serias. ¿Qué implicaciones tiene? Primero, este fallo está ordenando la realización de unas consultas previas que se debe realizar a través del Ministerio del Interior con las comunidades yupas. 100.000 hectáreas está otorgándole a través de este fallo los derechos ancestrales de esta comunidad. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Primero, que las comunidades yupas en el municipio de La Jagua nunca han tenido ascendencia, ni han tenido resguardo, ni han tenido ningún vínculo. Solamente el vínculo que han tenido es de tránsito. Esta tribu ha sido una tribu nómada por naturaleza y, por supuesto, consideramos que este fallo está fuera de contexto porque no estamos aplicándolo sobre la realidad. Pero la otra implicación más seria es que no se podría adelantar la operación minera de transporte de PLJ, perdón, Minas Las Aguas y clausura el botadero El Balomo y otras áreas importantes estratégicamente hablando para esta operación. Y también limitaría la posibilidad de adelantar cualquier otro tipo de proyecto minero o estratégico en la salanía del Perijá en el municipio de La Jagua y Grisco. Esto está lesionando parte también de las restricciones que tiene la empresa Prodeco para reactivar sus operaciones. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros en el municipio de La Jagua necesitamos que estas compañías empiecen a operar nuevamente y que este fallo realmente se revise a profundidad. Consideramos nosotros que está lesionando económicamente no solamente el municipio, porque este año hemos dejado de percibir alrededor de 16 mil millones de pesos en regalías. Más de 2 mil empleos entre directos e indirectos están siendo afectados por la suspensión de las actividades mineras por parte del Prodeco. Pero a este agreguele la emergencia y todas las dificultades que hemos tenido por el COVID en este año y la recesión económica cada día más fuerte. Jiménez Machado solicitó la revisión del expediente T-79-78-468 con el fin de estudiar y valorar las consecuencias del impacto social y económico que sufriría el municipio de La Jagua de Ibirico con la elección de dicha sentencia conforme a los argumentos planteados en el escrito de revisión. La petición obedece a que la decisión jurídica llevó a la suspensión a las operaciones de la mina La Jagua, que es explotada por Carbones de La Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones del Tesoro. En septiembre de 2019, la Corte Constitucional confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en la cual se ordena suspender las actividades mineras en la serranía del Perijá, municipio de La Jagua de Ibirico, por posibles afectaciones en el territorio ancestral de la comunidad yucpa. Estamos requiriendo de manera prioritaria que la Corte revise y haga dentro de ese ejercicio que se hace una revisión excepcional para que pueda ayudarnos a revertir estos fallos. Hacer consultas previas con la comunidad yucpa es difícil. El Ministerio Interior me manifestó unos días anteriores que ni siquiera han podido ubicarles, ni siquiera han podido sentarse con ellos imagínense qué va a suceder con este fallo que prácticamente para nosotros es inapicable, pero que sí está lesionando ostensiblemente a la economía de esta región. Por eso estamos muy interesados en que este asunto no pase de agache porque no solamente afecta a La Jagua, sino al Departamento del Cesar y a la Nación en general. Según lo establece el documento de petición emitido por el alcalde Obelio Jiménez, la operación carbonífera de la mina La Jagua encadena y jalona una serie de actividades económicas que redundan en beneficio de la población del municipio.